El es José Vladimir Hernández de 26 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 15 de marzo. Fue visto por última vez a las 5 AM en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, cuando se dirigía a su trabajo en el Boulevard Los Próceres, pero nunca llegó. Desde entonces sus padres lo buscan sin descanso. En el día que desapareció, Hernández vestía un jogger gris, una sudadera y cargaba una mochila en su espalda. Hasta la fecha su familia desconoce su paradero y aún más las razones por qué nunca regresó a casa. Estos padres angustiados solo piden ayuda para encontrar a su hijo. De manera que estamos grabando este video para contestar todas las preguntas que ustedes nos han estado haciendo, cómo está, dónde está, qué sabe, pues hasta este momento no tenemos mayores avances, pero tanto la policía como la fiscalía están haciendo. Se ha desempeñado en tres trabajos y en los tres trabajos sus jefes dan testimonio del gran trabajador que es el muy responsable. En lo que va del presente mes de marzo, al menos tres personas han sido reportadas como desaparecidas en El Salvador. Esas son Claudia Marina Martínez Cisneros, desapareció el pasado martes 7 de marzo. Fue vista por última vez en la terminal de Sonsonate a la 2.50 pm. Efraín Gallegos Hernández, de 73 años de edad, padece de Alzheimer y desapareció el 8 de marzo, originario de las Lomas San Ocuaro Pico y visto por última vez cuando salió hacia Santa Tecla. En torno a esa problemática en los últimos días, el bloque de búsqueda de desaparecidos presentó ante la PDDH, 12 denuncias de personas desaparecidas cuyos casos no han sido resueltos. Los van a apoyar para nuestra búsqueda de nuestros hijos, porque eso es lo que nosotros anhelamos, hallar nuestros hijos que los apoyen. Actualmente se desconocen las cifras exactas de desaparecidos en el país. Según Héctor Carrillo de FESPAD, hizo se debe al cierre del acceso a la información pública. Ha habido restricción al acceso a la información. Lo que sí podemos dar cuenta es que de los casos que estamos acompañando directamente, no han todavía, no han tenido una solución. Las familias siguen esperando obtener justicia, siguen esperando conocer la verdad de los hechos y siguen esperando la reparación ante el daño que han sufrido. Los familiares de desaparecidos solo piden respuestas y que se agilice la atención de esos casos. Informó Cindy Medina, TVM El Salvador.